como están amigos bienvenidos a su canal de pintura entel alfres severo un placer saludarles vamos a hacer un proyecto muy sencillo es un proyecto que vamos a poder complementar para las flores que ya hemos trabajado aquí en el canal hay muchos diseños que tienen flores y entonces con este pueden complementar sus diseños miren va a quedar de esta forma es una libélula que ya empecé aquí a trabajar para que ustedes vean cómo es que va a quedar y bueno en el vídeo ahorita lo vamos a hacer para que ustedes lo aprendan y lo puedan aplicar en casita para complementar algún proyecto para pintar alguna pieza que tengan que le falte algo pues esta es la en el diseño perfecto para aplicarlo y pues bueno no se olviden suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo una vez que ya pulsaron el botoncito bueno hay que activar la campanita para que de esa forma les lleguen las notificaciones de los vídeos que voy haciendo y voy subiendo de igual forma les recuerdo que todos los diseños los encuentran en el facebook en el grupo pinceleando con alfre severo o en la página alfre severo en la parte de los comentarios de este vídeo les voy a dejar el enlace para que de esa forma ustedes los puedan obtener ya me han estado preguntando cómo los pueden conseguir bueno pues ahí está el la respuesta es les voy a dejar el enlace para que ustedes lo lo vean y lo pueden puedan mandarme la solicitud y de esa forma yo las puede agregar a este grupo y le puedan obtener todos los diseños son completamente gratis ya si ustedes los quieren en tamaño original que es dos hojas tamaño carta ya sale el tamaño así tal cual pues entonces si tienen un costo igual mándenme mensajes se los puedo enviar ya sea por correo electrónico o por vía whatsapp y ya les llegan todos los archivos listos para imprimirlos vale pues vamos a empezar a pintar para este este diseño de la libélula vamos a ocupar lo voy a hacer aquí para que ustedes vean miren vamos a ocupar cualquier azul que ustedes tengan tengo aquí el azul turquesa puede ser el azul cerúleo el azul cobalto cualquiera de tono de azul que ustedes tengan lo pueden ocupar y vamos a trabajar un poquito del color violeta puede ser violeta cobalto o puede ser el color violeta solo el 516 si no tienen ninguno de esos pueden ocupar el color uva el color berenjena el color mora cualquiera de esos les puede servir para trabajar el este proyecto vale bueno ya que tenemos nuestros tres colores vamos a empezar a trabajar son dos alitas ya hice estas dos miren para que ustedes se pues vean cómo es que va quedando y ahorita vamos a trabajar las de este lado son exactamente igual y vamos a empezar con un pincel le tengo aquí un pincel número 8 de los que recortamos y vamos a empezar a trabajar el color violeta estoy trabajando sobre una tela que se llama piqué y es playera y el color es amarillo entonces no necesitamos aplicar ningún fondo así directo miren estoy trabajando el color de adentro hacia afuera en color violeta color morado y después voy a unir los dos colores aquí en la parte de en medio con mucho cuidado y mezclamos y ahora vamos a terminar de llenar siempre trabajando de adentro como lo estoy haciendo hacia afuera en la parte de afuera aquí en este espacio miren chequen que ya voy llegando a la orillita pero no voy a llenar por completo recuerden que yo siempre les dejo los espacios para poder aplicar el siguiente color que en este caso va a ser el blanco bueno aquí ya gira un poquito mi tabla entonces estamos trabajando esta alita y lo que sigue es trabajar el color blanco estoy dejando un espacio como de medio centímetro voy a cargar pintura de color blanca voy a tapar ese espacio que dejé dando la forma curva y jalando la pintura hacia adentro hacia el centro de esta alita vean qué bonito queda pueden rayar 1 2 3 4 y desvanecer y vean qué bonito quedó vean qué bonito efecto de juntar los dos colores vamos a trabajar la otra parte y para eso bueno seguimos trabajando el color violeta en la parte de adentro miren estoy trabajando el color violeta no lave el pincel es directo ahora voy a trabajar el color azul turquesa recuerden que es muy importante mezclar aquí en la parte del medio donde se juntan para que no se vea la unión y voy complementando hasta la parte de afuera en forma circular porque mi tela es piqué es una tela que trae muchos como canalitos muchos cruces de hilos entonces tienen que aplicar en forma circular para que penetre muy bien sobre el tejido y no nos queden huecos a la hora de usar la prenda vamos a mover un poquito ya que también que estoy dejando el espacio aquí y voy a cargar pintura color blanca voy a darle forma curva cómo está el diseño y vamos a jalar la pintura hacia adentro es bastante pintura color blanca pero recuerden aplicarlo por partes mejor que nos vaya faltando y no nos vaya a sobrar pintura y después no sepamos cómo cómo poder disimular toda la pintura entonces poco a poco y rayamos vean qué bonito efecto da y quedó miren ya trabajé las alitas de nuestro nuestra libélula chequen también les voy a explicar esta parte miren aquí trabajé el color violeta puse un poquito de pintura metálica una carada en color morado y sombré con un poquito de azul en esta parte esta libélula está trabajada con más color violeta y un poquitito de azul entonces aquí rayé en forma así ovaladita y aquí estoy rayando a lo largo entonces tienen dos opciones pueden rayar en el diseño que les voy a compartir las líneas vienen así curvas pero ustedes pueden rayar de esta forma y ya tienen dos opciones de poder trabajar la libélula no tiene que ser forzosamente así curvita como esta de las dos se ve muy bien y aquí bueno les explico entonces en esta miren trabajé curvitas ovaladas y la luz la aplique en medio y en este estoy respetando lo que es el espacio en color morado en color turquesa y estoy rayando con un poquito de color blanco y marcando mucho más las orillas que son blancas vale entonces son dos opciones para que ustedes las apliquen en casita y bueno una vez que ya terminamos de trabajar las alas vamos a empezar a trabajar lo que es el cuerpo y vamos a ocupar el color siena natural miren aquí tenemos el color siena natural que es el 539 si no tienen siena pueden ocupar ocre oro podrían ocupar el color caramelo también nos sirven pero si tienen siena pues mejor lo hacemos con siena bueno para trabajar lo que es el cuerpo vamos a llenarlo todo en color siena menos los ojitos sea importante miren estoy dando una base en color siena pero recuerden también que mi tela es color amarillo entonces no se va a ver mucho y es llenar todo el cuerpecito cuidado con las curvas aquí por ejemplo y tapar muy bien el lápiz aquí es derecho pero asegúrense de tapar el lápiz aquí damos la vuelta a la curvita y seguimos hacia arriba el chiste para lograr las orillas así de parejitas es cargar la pintura a un solo lado aquí está la pintura y la aplicamos hacia afuera lo que cargue de pintura va hacia afuera y la parte que no tiene pintura va hacia adentro y entonces la orillita ya va quedando toda la pintura miren y nos va quedando parejito entonces aquí ya llené todo el cuerpo en color siena no tenemos que que hacerlo por partes aquí vamos a dar la base todo ya lo hice voy a llenar aquí la parte del piquito pero vamos a cambiar de pincel miren aquí esta parte tiene el piquito y pueden detallar más con este pincel chiquito si es que se les dificulta un poquito bueno cambien a un pincel más chiquito y pueden detallar las las partes más más pequeñas que sería el piquito y ahorita vamos a llenar los ojos bueno vamos a aplicar un poquito de color blanco en la parte del medio con el mismo pincel es en la parte del medio y desvanecemos aquí en la parte donde está el se podría decir la pancita y esta la cola bueno estoy aplicando igual luz es poquita lo que estoy aplicando de luz y después sigue aplicar el color marrón miren ya que tenemos la base en color 100 aplicamos la luz en la parte de la pancita y en la parte de la cola a lo largo y aquí circular vamos a trabajar el contorno en color marrón y podría ser marrón o podría ser tierra tostada el color jacaranda el color jacaranda tenemos varias opciones dentro de de los colores con que sea un color café y vamos a delinear con cuidado miren todo el contorno y lo extendemos un poquito pero el chiste pero el chiste es que el contorno de este cuerpecito de la libélula nos quede más oscuro y eso lo logramos bueno poco a poco no cargar mucha pintura porque si no vamos a borrar el color siena y ya no tendría caso haber aplicado la base entonces si es importante respetar el color base que fue el siena y hacerlo con calma ya está miren ya trabajé todo el contorno ahora lo que sigue es hacer las separaciones aquí vamos a hacer una manchita aquí otra manchita una más vean como lo estoy logrando este efecto cargando solamente el color oscuro el color marrón hasta llegar a la parte aquí de la cinturita hago una una división y después aquí vuelvo a hacer una más y ya quedó miren vean qué bonito efecto da vamos a lavar nuestro pincel porque lo que voy a hacer es cargar pintura color blanca y bueno ya va quedando el efecto ya va quedando así rayadita como la queremos y tenemos aquí el color blanco vamos a cargar pintura blanca ok aquí miren y suavecito ya no vamos a pincelar tanto porque lo único que queremos es que nos de efecto rayado aquí así ida y vuelta vuelvo a cargar blanco y miren entonces ya no vamos a trabajarle tanto en estar pincelando es muy suavecito es ir matizando rayando y otra vez aquí ahora en esta parte un poquitito y en la parte de arriba también si ustedes no quieren rayar pueden poncear miren vean qué bonito da qué bonito efecto da también el poncear y también queda bien no es necesario tener que estar rayando también se puede ponceado y vean qué bonito queda ahora lo que sigue es trabajar el piquito voy a girar aquí un poquito y voy a marcar la puntita si se dan cuenta aquí está el color siena todavía no le aplico ningún matiz entonces tengo que aplicarle en la puntita haciendo como el piquito en color marrón y lo que sigue bueno ya es trabajar el ojo vamos a trabajarlo en color blanco con un poquito de verde aguacate el color verde que ustedes tengan verde aguacate verde hoja verde musgo verde olivo no porque nos quedaría un poquito oscuro entonces vamos a trabajarlo con aguacate con hoja pistache podría ser y voy a cargar pintura voy a llenar el ojito aquí cuesta un poquito de trabajo porque es piqué si ustedes lo hacen sobre otra tela bueno se les va a ser más fácil y también es muy importante ya desde el video anterior se los quería comentar es muy importante que cuando trabajamos pongamos una tela gruesa el color queda más encendido porque ya me han preguntado porque el color lo trabaje igual que usted pero me queda más tenue bueno depende de la tela si la tela es muy gruesa la pintura queda el color muy encendido pero si su tela es muy delgadita como una popelina como un organdí bueno el color tiende a quedar muy tenue porque la pintura no se carga pero aquí como es piqué entonces el color se ve muy encendido muy fuerte y eso le da otro efecto entonces tiene que ver mucho el grosor de la tela la tela en la que estén pintando a la hora de aplicar las pinturas no en todas queda igual en las telas delgaditas siempre va a dejar el color más claro porque no se no absorbe mucha pintura y en las telas que son así gruesas como esta bueno si el color queda más más encendido porque absorbe más pintura vamos a trabajar el ojo ya le di la base en blanco y en color verde pero vamos a necesitar un pincel delineador entonces déjenme buscar uno bueno tenía un pincel delineador aquí pero ya no me funcionó aquí ya tengo otro miren es un liner y con pintura color negra primero que nada vamos a llenar aquí los huequitos siempre estas partes cuestan un poquito más de trabajo y si hay que llenarlas porque eso le da vista esos detallitos si hay que pegar muy bien la pintura al ojo si no lo hacen cuando ya se pone uno la prenda bueno si se alcanza a mirar entonces chequen de llenar esos huequitos que nos quedan y con el pincel delineador aquí si es con cuidado y tenemos que dar una pincelada hacia un lado y luego regresar hacia el otro para que penetre muy bien en el tejido no es como las otras telas que con una pincelada de hacia un lado tapamos todo el poro aquí no aquí tenemos que ir ida y vuelta o sea pasar el pincel hacia un lado y luego hacia el otro regresar para tapar muy bien aquí voy a delinear la parte de de verde con cuidado chequen como estoy haciendo hacia un lado y tengo que regresar para tapar muy bien y después voy a llenar el puntito negro esto ya es más fácil y vean que bonito quedó y bueno las patitas bueno ya vienen marcadas hacemos exactamente lo mismo esto si se los recomiendo que lo hagan ya que este completamente seco porque a veces el estar maniobrando las telas pasamos a a tocar la parte que aún esta fresca y llegamos a manchar entonces si hay que dejar secar y después aplicar las patitas los ojitos miren ida y vuelta aquí por ejemplo puedo manchar entonces hay que hacerlo así ida y vuelta volver a cargar y levantar el pincel y de esa forma lo van a delinear en casita en el ojito recuerden que siempre lleva un puntito de de luz blanca muy tenue y lo voy a acercar vean que bonito quedó vean que bonito efecto y aquí está la otra entonces chequen como en una rayamos hacia afuera y en otra aplicamos medias lunas de luz aquí está en una más violeta en una más azul y pues las dos quedan muy bien pues aquí está el video espero les guste lo puedan aplicar en algunas carpetas que ya tengan flores en alguna pieza como yo la que estoy haciendo y pues no se olviden suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo después activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo en el facebook pueden buscar pincelando con alfred severo ahí están todos los diseños son completamente gratis también tengo curso en línea por si les interesa pueden pedirme informes aquí les dejo el enlace en la parte de comentarios de este video y bueno pues un placer saludarlos y trabajar con todos ustedes y nos vemos más adelante bye